¿Qué es lo que vamos a tratar de transmitir hoy? Lo que vamos a tratar de transmitir hoy son distintos conceptos, todos relacionados a los polinizadores. Automáticamente cuando uno menciona esa palabra, polinizador o polinización, lo primero que viene a la cabeza es la figura de la abeja. Lo que trataré de mostrar es que va mucho más allá la polinización, no es solo abejas, hay un gran mundo de animalitos dando vuelta en este proceso de llevar polen de una flor a otra. Así que pasaremos, obviamente los insectos son los más diversos, pero también no debemos olvidar que hay algunas aves y murciélagos también que funcionan en ese sentido. Y bueno, después hay cuestiones muy interesantes, porque últimamente se está hablando de que sin los polinizadores no se podría producir. O vamos a remontarnos un poco a otra etapa. Yo digo, si yo no tengo polinizador, no hay posible que una especie botánica evolucione. Sin embargo, tenemos que pensar que las plantas tienen 400 millones de años de vida y los insectos, sobre todo los más evolucionados, como las abejas, insectos sociales, tienen 60, 100 millones de años. Y cuando lo ponemos en referencia al descubrimiento de América, fue en el 1492, o sea que estamos hablando de mil años contra millones. ¿Y por qué hago la introducción del descubrimiento de América? Porque a partir de ahí se trae a la abeja melífera desde el continente europeo. De manera tal que acá hubo cultivos originarios, como pueden ser la papa, el maíz, que produjeron sin la intervención de ese polinizador clásico, como es la abeja. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que existen otros polinizadores. Por eso nunca hay que perder de vista el contexto. Y eso es lo que trataré de transmitir durante el día de hoy. Justamente es eso, yo no diría que la abeja es el más importante. El conjunto de los polinizadores pueden ser importantes, pero no la abeja en sí misma. Y bueno, justamente haciendo referencia a esto, que en América la abeja es introducida, no es nativa. Digamos que no tenemos que perder de vista mi responsabilidad dentro de la institución es tratar de desarrollar lo mejor que se pueda al manejo integrado de plagas. Y en este sentido, yo creo que por donde vamos nosotros, nuestra estrategia principal en el control de plagas es la conservación de los insectos benéficos. Los polinizadores, cuando uno dice ofrezcámosles más diversidad de flores a los polinizadores para que ellos puedan estar dando vuelta, automáticamente ellos funcionan como especies paraguas que nos protegen a los enemigos naturales de las plagas o a las especies benéficas. Así que en ese sentido es que nosotros tratamos de difundir todo este contexto para que los chicos sepan dónde ubicar cada casillero. Como sociedad estamos mal. Lo que yo veo es que cuando uno dice tenemos que aumentar la cantidad de flores, es porque evidentemente estamos haciendo desaparecer las flores en el ambiente natural. Si yo digo vamos a poner cajas nido para las aves, para que puedan encontrar sitios donde hacer sus nidos, quiere decir que le está faltando el ambiente natural. Y esto lo digo con suma seriedad, porque es muy lindo poner una caja nido para el lechuzón de los campanarios y ver que al día siguiente de puesta a la caja está habitada. Pero cuando uno se pone a pensar, ¿y por qué tuvo que ocurrir esto? Es porque no encuentran más huecos. Y hace un tiempo tuve que dar una charla en Rosario para las mujeres de Agricultores Federados, que seguramente algunas de ellas pueden estar acá representando en la zona. Y les hice hacer un ejercicio. Que llevaran a la charla la imagen de la plaza de la ciudad, de cada localidad, y ellas provenían de todo el país. Yo les diría que ninguna pudo llevar una imagen con un árbol seco. ¿Qué pasa en una plaza? La plaza que es el centro, digamos, de la convivencia, ¿no es cierto? Lo primero que se hace con un árbol seco, se lo saca. Sin embargo, no piensan que el árbol seco, ahuecado, es un ambiente para distintos organismos, entre los que puede estar el lechuzón de los campanarios. Y si vamos un poquito más allá, ni hablar que en esa rama seca va a ser su nido el abejorro carpintero, que justamente es uno de los polinizadores fundamentales, y yo diría de una planta emblemática, como la pasionaria, por ejemplo. O sea, si vos me preguntás, ¿cómo veo yo en la actualidad? Tenemos que ser más conservacionistas, y tenemos que preocuparnos más por el ambiente. Y ese es el mensaje que yo creo que en los chicos se está revirtiendo. Están captando esa onda, y por eso se ve un futuro mejor a largo plazo.